Al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Señor Y al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Gracias por ver el video